Estas imágenes que nos consternan y que son imágenes muy muy sensibles. Se trata de estas dos personas que denuncian que en Cochabamba estas dos personas habrían abandonado a perritos en esas cajas que ustedes ven sacar de ese taxi en esa avenida. Los habrían dejado en puertas del refugio Gamaliel, que es un refugio de animales. Y los propietarios de este refugio lamentan primero lo sucedido, aseguran que ya no se puede con el refugio tener más animales porque prácticamente hay muchos perritos abandonados, estaban en crisis y anuncian que esto podría incluso generar el cierre del refugio. Ha lamentado que la actitud de las personas como estas dos que vemos en las imágenes de abandonar perritos sin conciencia y prácticamente sin brindar el amor a los animales. Vean las imágenes de este taxi, bajan de la carrocería, dos cajas, al interior de estas cajas habrían perritos abandonados que los dejan en la puerta de este refugio de animales Gamaliel en Cochabamba. Hay preocupación y las autoridades van a realizar la investigación correspondiente. El teléfono es el 772-65225, el número habilitado para el sector El Vigilante. En F10 se lo hemos presentado de esta manera.